Una calurosa noche de verano, Brock y Kira están cenando juntos. Cuando la velada toma un giro extraño. Estábamos comiendo hamburguesas y ella me empezó a decir que la comida tenía un sabor raro. Tenía un gusto metálico, como si tuviera hierro o algo así. Me hizo probar un poco y... A mí me pareció que estaba bien. No le dimos mucha importancia al asunto. Pero durante los días siguientes, Kira continúa notando más sabores extraños. Me encanta comer pepinillos. Y hasta los pepinillos sabían mal para mí. En vez de tener un sabor ácido, eran dulces. Llegó al punto donde no quería comer nada. Ni siquiera podía comer una ensalada sin sentir un sabor extraño. Las gelatinas de naranja y frutilla y el pudín de chocolate eran lo único que tenían buen sabor para ella. Dijo que esos también sabían extraño, pero comparado al resto de las comidas, no eran tan terribles. Posteriormente, una noche, Brock despierta y encuentra a Kira con un síntoma nuevo. Pasó toda esa noche dando vueltas en la cama. Tomó un par de pastillas para dormir de venta libre. Aún así, no pudo conciliar el sueño. Estuvo despierta toda esa noche. Era muy preocupante que no pudiera conciliar el sueño. Normalmente duermo durante toda la noche. Poco después, mientras Kira descansa en el segundo piso, Brock se relaja en el sillón. Pero la tarde pronto toma un giro sombrío. Veinte minutos después de irse a acostar, regresó a la sala de estar. Y comenzó a hablar acerca de demonios que querían hacerle daño. Le dije, Kira, no hay nada allí. Y me respondió, sí lo hay, está justo ahí. En ese punto me di cuenta de que ella estaba alucinando. Ella simplemente se quedó ahí y se puso a reír. Era como una risa macabra, parecía el villano de una película. Estaba parada ahí riendo de forma histérica. Y no había nada. No sabía qué hacer. Pronto se vuelve evidente que las alucinaciones de Kira son todo menos graciosas. Después me empezó a gritar. Comenzó a agarrarme físicamente y decirme, tenemos que hacer lo que dice el demonio o me va a matar. Yo estaba aterrado. Desde que la conocí, nunca había sufrido alucinaciones. No sabía lo que le estaba pasando a mi novia. Brock cree que Kira necesita desesperadamente atención médica, así que pide una ambulancia. A continuación, Brock llama a Tania y le pide que venga rápidamente. Le dije, Tania, no es una infección urinaria. Le está pasando algo muy malo. Los paramédicos conducen a Kira Harley a la sala de emergencias. Su madre, Tania, insiste en acompañarla en la ambulancia. Solo esperaba que una vez que llegáramos al hospital, los médicos lograran averiguar qué estaba causando que actuara de esa forma. Cuando llegan a la sala de emergencias, la condición de Kira ha empeorado. De pronto, comenzó a convulsionar. Ocurrió de manera repentina. Todo su cuerpo estaba temblando. Sus labios comenzaron a ponerse azules, así que sabíamos que había dejado de respirar. Tania observa horrorizada cómo el personal médico traslada a su hija a la unidad de cuidados intensivos. Estaba sumamente nerviosa. Ahí fue cuando me di cuenta de que mi hija realmente tenía un problema médico que necesitábamos identificar lo antes posible. Poco después, Tania está en la sala de espera cuando Brock llega al hospital. Los dos pasan varias horas esperando con ansiedad cualquier noticia. Después, les informan que lograron estabilizar a Kira y que pueden entrar a la unidad de cuidados intensivos. No obstante, cuando llegan, les sorprende ver que la personalidad de Kira ha cambiado radicalmente. Estaba discutiendo con los enfermeros sobre los procedimientos que iban a hacer. Estaba gritando obscenidades. Les exclamaba, lo están haciendo mal, me están lastimando, cosas como esas. Me asustó mucho porque nunca en su vida había actuado de esa manera. probablemente es la persona más amable que conozco. Pero era como estar hablando con una persona diferente. No era la Kira que conocía. Luego, el comportamiento de Kira se vuelve aún más extraño. Más tarde le dije a Kira, tenemos que irnos. Nos vemos mañana. Me miró y me dijo, por cierto, tus ojos están completamente negros ahora. Le pregunté, ¿qué? Y me dijo, no tienen blanco, están muy negros ahora. Solo le dije, nos vemos mañana, te amo, nos vemos pronto. Para investigarlo, los médicos realizan una resonancia magnética que revela una encefalitis. Es una inflamación en el cerebro causada por bacterias, virus, parásitos o incluso hongos. La enfermedad puede provocar convulsiones, alucinaciones y puede, en última instancia, causar la muerte. Pero cuando los médicos analizan la sangre de Kira, en busca de causas comunes para la encefalitis, los resultados no son concluyentes. Lo más escalofriante era que no sabíamos cuál era el problema. Me preocupaba que no encontraran nada. Temí que podríamos perderla, podía perder la vida si no recibía el tratamiento. Sin un diagnóstico certero, el caso de Kira pasa a manos del neurólogo, adjunto del hospital, Graham Hussman. Teníamos que deshacernos de la fuente de la inflamación y las convulsiones. Si no controlábamos eso, podría dañar el cerebro de forma permanente. Hussman observa los resultados de los exámenes de Kira y nota algo interesante. La inflamación está afectando principalmente una zona específica del cerebro de Kira, el sistema límbico. Es la parte emocional del cerebro, la parte que nos permite sentir ansiedad, temor o cualquier emoción básica. Para Hussman, la inflamación en esta zona es un signo evidente de un problema en una parte diferente del cuerpo. Ya lo había visto antes, la encefalitis límbica a menudo se asocia con el cáncer en los pulmones, en la cavidad abdominal o en la pelvis. Hussman realiza una tomografía computarizada de su torso en busca de tumores y lo que encuentra lo deja estupefacto. Me sorprendió mucho lo grande que era. Era el tumor más grande que había visto. Había una masa compleja y grande en el ovario derecho. Medía 30 por 15 centímetros y tenía varias texturas y densidades diferentes que coincidían con las características de un teratoma. Un teratoma es un tumor que contiene células de otras partes del cuerpo como piel, cabello, dientes e incluso ojos. El que está dentro de Kira es aproximadamente del tamaño de una pelota de fútbol americano y está parcialmente compuesto de tejido cerebral. Su sistema inmune produce anticuerpos para atacar las neuronas mutantes pero también atacan su propio cerebro lo que resulta en el comportamiento extraño de Kira y sus convulsiones. Brock y Tanya quedan atónitos al descubrir que algo tan monstruoso había invadido el cuerpo de Kira. No puedo evitar preguntarme cómo puedes tener algo así de grande adentro. Los teratomas ováricos pueden crecer más de un centímetro al año. La mayoría son descubiertos antes de alcanzar un tamaño considerable pero si no se controlan pueden volverse tan grandes que terminan dañando los órganos que los rodean uno de los teratomas ováricos más grandes reportados era del tamaño de un balón de básquetbol y pesaba más de dos kilos. Más tarde ese día le realizan una cirugía de urgencia Kira para extraer el teratoma. Los médicos realizan una incisión en su abdomen y extraen una masa enorme cuando abren el tumor este revela una mezcla dantesca de partes de un cuerpo. Tenía cabello había pequeños huesos había tejido esofágico tejido traqueal y también tejido nervioso. Después de la cirugía los médicos se ven obligados a mantener a Kira sedada por la encefalitis prolongada. La inflamación causada por los anticuerpos que atacaron su cerebro seguía ahí. Teníamos que disminuir la hinchazón en su cerebro y controlar las convulsiones. Le dan medicamentos potentes para inhibir su sistema inmunológico. Después de un mes de tratamiento finalmente abre los ojos. Apenas desperté recuerdo pensar en lo agradecida que estaba de tener a mi mamá y a Brock por su mirada se notaba que estaba contenta de vernos. Estaba muy feliz cuando ella despertó. A pesar de que todavía no podía comunicarse bien con nosotros todos tomamos como una buena señal el hecho de que hubiera despertado sin problemas.